Yolombó, la puerta del nordeste, hogar de la marquesa, pintoresco pueblo antioqueño que en sus casi 500 años de fundación da cuenta de historias y personajes que son el reflejo de su gente, luchadora y noble como el oro de su tierra. Yolombó es el asiento de una de las instituciones más importantes de esta provincia entre dos ríos, el Hospital San Rafael. El 5 de abril de 1918 es otorgada la personería jurídica por la Presidencia de la República y se marca el comienzo de esta institución. Inicialmente como un hospital de caridad porque se sostenía, era con ayudas del municipio, se pedía limón para el sostenimiento en esa época, le hablo de la época desde su iniciación. En los albores de esta institución se inscriben nombres valiosos como el del doctor José Marcos Duque, hijo de uno de los fundadores. En 1924 que llega el doctor José Marcos Duque, un yolombino médico empezó a trabajar acá y desde esa época se iniciaron las cirugías. En 1980 se puso en marcha la construcción de la nueva sede, la cual fue concluida en el año 1983. El 12 de diciembre de ese año inicia una naciente etapa en el nuevo edificio. Desde 1994 es conformado como Empresa Social del Estado del Orden Municipal. Esto se traduce en mejores escenarios para la salud de Yolombó y localidades alternas. Pero también se atravesaron tiempos difíciles. En el año 2012 fue clasificado en riesgo fiscal y financiero alto. Me tocó recibir el hospital en condiciones supremamente difíciles, un hospital que estaba ya para liquidación. Atendían muy mal los usuarios o los devolvían o se complicaban o generaban una cantidad de circunstancias que perdimos la confianza. Pasaban los pacientes de los diferentes municipios de la región y pasaban directamente a tercer nivel. Me tocaba ver como el personal de enfermería y mis compañeros de trabajo hablaban de que seis meses sin pago. Se quedaban tres, cuatro y hasta cinco meses sin pagarnos, ¿cierto? Entonces esas épocas sí sufríamos mucho. Este Estado obligó a la entidad a hacer ajustes con el fin de superar la grave situación. Trabajar con responsabilidad y con empeño y tratando de aportarle a la comunidad de toda esta región. Se encontraron varias falencias en los temas de autorizaciones, de facturación. Estos fueron solucionados o se fueron llevando con capacitaciones, se le pidió asesoría, acompañamiento a todo el personal. Gracias al compromiso y la entrega del personal administrativo con el que estamos trabajando hasta ahora, todo se pudo mejorar y se pudo mejorar económicamente y también, digamos, institucionalmente en el sentido de que empezamos a crecer. Superada la crisis, ahora el Hospital San Rafael se perfila como una institución altamente confiable. La evolución que ha tenido la institución ha sido buena de manera acelerada en cuanto a la adquisición de equipos, equipos nuevos de alta tecnología que antes no contábamos con ellos, con la adquisición de la gran mayoría de especialistas. Empezamos a caracterizar a la población, a fortalecer el equipo de trabajo, llevando todos los servicios que brindamos en el hospital de primer nivel a todas las veredas y corregimientos del municipio, haciendo presencia institucional y facilitando el acceso a estos servicios, mejorando la calidad de vida de la población, porque tienen a la mano un médico, un tólogo, un higienista, un auxiliar, el programa de vacunación, la posibilidad de planificar y eso va impactando en las condiciones de vida que tiene nuestra población yolombina, especialmente la población de la zona más rural. Condición de futuro, la entidad promueve el nuevo plan de desarrollo institucional. Hoy esta infraestructura se queda corta y obviamente nos limita la atención de pacientes, por eso hoy en día este hospital debe ser potenciado, aprovechado, podemos ayudar a quitar todo ese colapso que tiene la red hospitalaria en todo el Valle de Aburrá, debemos descentralizar todos esos servicios y poder generar la atención que tiene que generar Yolombo a toda la subregión como tal. Para lo cual los proyectos que se encaminan hacia el futuro son tanto de fortalecer el portafolio de servicios en medida de especialidades, en la parte quirúrgica y hospitalaria, pero también debemos articularnos a la vez con todos estos programas que lo que buscan es tener una mejor salud a todos los yolombinos como tal y que debe ser una política pública y que como subregión debemos unirnos todos los municipios para que tengamos una población sana como tal. Pero no es solo el magnífico edificio y los modernos equipos con que cuenta la institución. Detrás del éxito está la gente. La calidad de atención y la calidad de la propuesta de servicio desde las hermanas hospitalarias, de las hermanas que atendían el hospital, todas esas personas que iniciaron desde allá dejaron como ese legado de que la importancia del hospital radica en la atención y en la oferta de servicios de salud con calidad, con humanidad. Llevar un mensaje de vida, más que una consigna, nace de la reflexión de llevar con honor 100 años de historia. Yolombo fue viabilizado a través del plan de saneamiento fiscal y financiero donde se le otorgaron unos recursos para sanear pasillos y hoy con estos resultados estamos demostrando que hicimos la tarea de cabalidad, la cumplimos y estamos mejorando. Y el logro más importante se logró en el 2017, donde logramos pasar a un hospital sin riesgo. Con la confiabilidad que hemos generado, con la eficiencia en el manejo del recurso, podemos decir, Yolombo es un municipio que se puede generar como un referente para atenciones de segundo nivel tranquilamente. Y vale la pena invertir en Yolombo porque es un hospital que va a generar atención, que va a beneficiar a toda una población que ha sido una población que también ha sido muy víctima de la violencia, una población que no ha sido muy beneficiada en muchos aspectos, población muy vulnerable que tenemos en esta parte de la subregión y que merece y necesita contar con una entidad de salud de calidad que pueda brindar la atención necesaria para toda la población como tal. Creer, invertir y apoyar en un hospital es apostarle a un desarrollo social sostenible en el tiempo. La salud impacta directamente en la población, ¿cierto? Y por tanto, lo que invierte en salud, invierte en sociedad. Hospital San Rafael. Mensaje de vida. 100 años. Hospital San Rafael. Mensaje de vida. 100 años.